Puedes irte desde hoy, puedes irte, por favor anda vete muy lejos No pudimos jamás ser felices, y en amor nunca fuimos parejos En mi alma no echaste raíces, como tú me dejaste, te dejo Puedes irte con quien tú más quieras, ahí tienes las puertas abiertas Nuestro amor no vivió primavera, y te llevas el alma desierta Yo esperaba que me comprendieras, no te voy a tener a la fuerza Puedes irte desde hoy, puedes irte, nunca creas que te voy a rogar Tú me hiciste la vida imposible, y por eso te voy a dejar Por ti para mí es preferible, nuestro amor para siempre olvidar Puedes irte con quien tú más quieras, me cansé de buscarte la cara Si con un nuevo amor me entretengo, para ti no será cosa rara Cuando apenas tú vayas yo vengo, me obligaste a que yo te dejara Puedes irte desde hoy, puedes irte, nunca creas que te voy a rogar Tú me hiciste la vida imposible, y por eso te voy a dejar Por ti para mí es preferible, nuestro amor para siempre olvidar ¿Por ti paraascender la vida? ¿Por ti para mí es tan límite? ¿Por qué yo te voy a dejar de ti,教 note?